Es un paro técnico del 4 y pico por 100, que podría ser considerado un poquito más bajo pleno empleo, pero sí que es verdad, vuelvo a revertir, estamos en un entorno internacional de incertidumbres, vuelvo a decir, con subida de tipo de interés, un entorno político internacional complicado. Tampoco tenemos que olvidar que venimos de unos años muy difíciles, y eso tenemos que poner encima de la mesa para valorar si los datos del mes que viene, el año que viene, van a ser iguales. Esperemos que sí. Gracias.